La noche es esperar para poder salir a buscar Si alguien quiere jugar Después de este tiempo en soledad Desde siempre debes tocar la misma canción desde aquel día Y mostró el que nos condenó Volvernos desperdició Ya no estás contigo, está ahí en el interior No, no, no No, no No, no, no No, no Nos has sorprendido, te pudimos ver de nuevo Debiste haberte ido, en este sitio te decía adiós Como si hubiera más, creo que tú antes trabajabas acá Tu cara me es familia, esperto ya eres por las puertas Que ni nada más entrar, nada más hay que saltar Todos somos como piezas, somos poder soltar Se lo puso en libertad, y por eso vas a saltar a tomar Desde siempre, solo, solo solo atrapado Desde el 87, pensé en el mismo o quedarte en el sillo Pues ahora estás cinco noches de feliz ¿Por qué quieres estar? Explícame a mí ¿Por qué te quieres quedar? ¿Por qué te quieres quedar? Explícame a mí ¿Por qué te quieres quedar? Cuando le dices 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 Mira, mira, yo sí esto Es este, 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 este Ay, ay, ¿qué importa ya? Ya, todavía Ahora falta quedándole Ya, ¿qué importa? Tú, si te mueves, te juro que lanzo una bomba nuclear a todo esto No seas, no seas hijo de tu mamá Nos quedamos sin aire Vamos a morir Vamos a morir y nos quedamos sin aire No podremos vivir, tío Ya no No, mira acá solo hay que, solo hay que mantenerlo No, mira acá solo hay que mantenerlo Ay, tampoco Freddy está en el fondo ¿Qué es Mangel? ¿Qué es Freddy? ¿Qué es Freddy? Mangel es de la, es de la, de la radio ¿Qué es eso? ¿No suena como una radio? No sé, no suena como una radio No sé, no suena como una radio Ahí Pip 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 No, pues Que quiero escuchar al lado, pero Dime que si es ahí Dime que si es ahí Hello Hola, jajaja Soy eso Hola, jajajaja Hola, soy yo Se movió Papadita Ya me dio bien De hecho no, porque Springtrap está por ahí Controlado, así que Sí, no está controlado Recuerda, la tercera es la vencida, es la tercera vez que sé que lo hago La tercera es la vencida Pero es la séptima Es la tercera vez que lo hago Es la séptima ¿Tercera? No, bien La primera fue de la del niño los lobos Ajá Luego fue la que La que, ajá Y luego es la tercera La tercera vencida No, de ahí fue la otra Nacimos otra vez el niño de los globos Y la otra vez que hicimos dos filtras por acá Y... Y vamos medio ahora intentando Hello No, en realidad es la tercera No, es la séptima La tercera La séptima No le crean No le crean Bueno, es la tercera vez que lo juego Aunque no, sería la cuarta Porque antes lo jugué en otro computador Pero no lo... Pero no será el juego El otro computador ya lo posó hasta la noche 5 Igual que importa ¿Te importa? ¿Te importa? Ay, mira que lindo Que lindo Oye, de regalo te daré un poli con un bolsillo Y... Y un carrino de GT5 Ay, mira papi Le voy a caer de cumpleaños Un carro de GT5 Ya se puede, sí Hi El dos de los tres El dos de los tres Hola ¿Qué? Donde la radia esta? Hola 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 ¿Cómo es el veneno de aquí? ¡Todo el tiempo estabas ahí! Yo todo el tiempo pensando que estaba en otro sitio Mis perros estaban de punta, todos mis perros estaban de punta Para que todo el tiempo esté ahí Cuando... queremos que se vaya ahí, no está ahí Cuando no queremos... Ahí está, oh, Sprintra, por favor Por más que quieras, quédate ahí ¿Lo ves? Entonces hay que ser que se vaya para que se quede ahí Ya, quédate ahí, a la hora de ordeno Va, vete ¿Lo ves? Viene Mientras le ponga rico a Steve ¡Siii! Ahí te voy a ponerle el saco ¿Listo? ¿Sigue ahí? No, no hay problema Entonces yo creo que lo podemos pasar Ya que si... Ya que si se quede son las 5 de la mañana Podemos sobrevivir Está en conducto La ventilación es una fealidad, tío No tanto, bro Porque si no empiezo a palmar y me gusta alucinar, ¿eh? A mí me gusta alucinar Estos no detienen esto No ¿Estás ahí? Sí Espérate, la... ¡Ya ganamos! Te diré gracias ¡Te amo! Tú serás mi nuevo novio y le dejé Foxy Sigo prefiriendo Foxy A mi no porque? Mira Foxy es una Donde esta Foxy? Por falta que puedo buscar Foxy se fue mal Es un pedazo de... A ver Foxy es una CUSHA MAGINA Ahí esta Foxy lo ves? A ver si Es un pedazo de... Que nos importa tio Oh! Si! Si! 7! Poco pensi que Mandly me iba a matar No me sabe que me iba a matar pero me sabe que me iba a fregarlos Si! Mini juego ya! Ya no tu ya juegas en el anterior Si soy Foxy Foxy son jóvenes Vamos a ver que hacer uno Ok! Mientras que yo... Por que yo despido tio? Follow me Bueno... Hay que seguirlo y bueno... Otra vez nos van a matar y... Uy! Va a dar mucho miedo saben? Va a dar mucho miedo Oye que? Esto no esta grabando! Es algo raro Ya bueno Creo que todo amigo... Chau chau esta esta la noche Error error! Aaaaaaaaaaaah! La noche con mas terror Es que vees esta coisa Mira! Es Vegetta777 Pero nunca nos va a matar amigos Chau chau! CUSHA MAGINA! Gracias.